El periódico El Caribe de hoy en su portada El Caribe de esta fecha habla de que 176 policías y militares han estado vinculados a actividades delictivas. La Fiscalía del Distrito Nacional sometió esa cantidad en tres años, resalta El Caribe de hoy. La producción sin control generó una crisis arrocera. Los agricultores, los productores dicen que son perjudicados con esa situación y esperan que ya se ponga fin a toda esa situación que tienen con ellos sobre todo que tiene el gobierno y eso habla en el día de hoy aquí en la portada. El periódico El Caribe de esta fecha. El Caribe también habla de que la policía promete enfrentar problemas de los limpiavidrios. Ahí tal vez lo hacen porque eso sí está dando mucha dificultad en la capital y en Santiago. Se da la misma situación. Ahí están los equipos pesados del Cabildo de Santo Domingo Oeste mientras empezaban a recuperar el área que era ocupada por diversas personas y que fue Juan Ubiere también a reclamar como solidario de los que estaban ocupando esos terrenos, pero se le fue el tiro por la culata a Juan porque entonces salió con un problema en un ojo fruto de los perdigones que los disparos que hizo la policía para contener a quienes querían impedir el desalojo. Juan Ubiere sigue ingresado a un centro de salud. Lo evaluaron en el día de ayer y hoy determinan si le operan el ojo o no o cuál es situación frente a él en el ojo izquierdo. Miles de jóvenes ofrecen servicios como deliveries. Sí, pero también decimos en ese trabajo que muchos de ellos lo hacen sin ninguna previsión de seguridad social, de cascos protectores, de licencia para conducir una motocicleta, en fin, un buen trabajo que usted debe leer en el día de hoy en el periódico El Caribe sobre, caramba, tantos muchachos que se la ganan haciendo las labores de transportar mercancía que nos sirven a todos porque ya uno casi no va al colmado sino que llama al colmado una modalidad impuesta en la República Dominicana. Esto es parte del contenido informativo que tiene en su portada hoy el periódico El Caribe que les regala a sus suscriptores El País. Vamos a ver qué nos trae el diario libre en portada en el día de hoy. El matutino gratuito de la capital dice que los guardias policías salen hoy a patrullar las ciudades. Fueron esos militares recibieron un entrenamiento mínimo para tratar al resto de las personas. La alegría del oro en Guadalajara. Johanny Jean otorgó la segunda medalla de oro a la República Dominicana en los 16º Juegos Panamericanos al imponerse en los 68 kilos sobre el cubano Ángel Mora por 87 y siempre es una delicia derrotar a un cubano que son el referente en materia de deporte en República Dominicana. Norma de la Dirección General de Impuestos Internos rompe la seguridad jurídica dice José Manuel López Valdés. Feria de Autos del Banco de Reservas vende 1.200 millones de pesos. Merca Santo Domingo será inaugurado en diciembre dice el presidente Leonel Fernández. Ojalá que el de Santiago no se coja tanto tiempo. Y Juan Ubiere mejora y Fenatrano amenaza. Es lo que sabe hacer Fenatrano, el negocio ese de Juan Ubiere. Porque a eso le ha impreso Juan Ubiere, a sus negocios y a sus barbaridades. Amenazar, ocupar y prohijar el desorden en este país. Eso es Juan Ubiere, desorden. Y pensar que hubo gente que lo llevó a una curul, un individuo que definitivamente no se había aportado de la mejor manera en el país. Porque es parte del negocio ese del transporte y de la extorsión a los gobiernos. Claro, gobiernos pusilánimes que le permiten la extorsión para quedarse ahí, perpetuarse, haciendo lo que le da la gana. Es parte de lo que trae el Diario Libre. Digo, esta parte última fue una disquisición nuestra. Pero, pero... El listín diario hoy en su portada cuenta lo siguiente. De acuerdo a Miguel Franjul, la historia aquí se escribió así. Una cadena de ríos agoniza en el país. Y es verdad. Nada nuevo está diciendo el listín porque desde hace rato muchísimas fuentes acuíferas son diezmadas o han diezmado la producción de agua. 176 militares y policía en lista de acusados de crímenes. También es noticia principal del listín diario de hoy. Dice el listín que una comisión va a investigar el desalojo en Santo Domingo Este, donde le dieron con duro a gente que residía ahí. Ahora, lo malo de todo eso de Bares fue la forma en que se hizo eso. Yo creo que se atropelló y no era necesario el atropello. Es dramático ver las imágenes de ese desalojo echándole todo a la gente encima. ¿Tú sabes qué número era intento de desalojo ese? Hay que ver. El gobierno construirá un mercado modelo en Santiago. ¿Mercado modelo? ¿Un mercamercado? ¿Un modelo? Bueno, ok, un mercado. Como ellos quieran. Un mercado. Hay modelo, hay mercado modelo. Yo no creo que eso sea... El mercado modelo aquí lo dañaron. Un crimen y amenazas afectan la prensa de República Dominicana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien que nos dicen tres. Nos arandean y de todo, pero no de que aquí estemos amenazados. Esta es una de las prensas más libres del mundo, la de República Dominicana, pero no porque nos la regalen ni Leónel Fernández ni nadie, sino porque nos la hemos ganado y nos la estamos ganando todos los días. Libre y libertina en ocasiones. Sí, y en ocasiones hasta libertina, la nuestra. Hipólito recorre en coche el malecón de Santo Domingo. No fue en coche, a caballo. Fue a caballo lo de Hipólito. Es bueno, iba en coche, libre en coche. Está montado ahí en coche. Sí, sí, pero la idea era que era a caballo. Pero eso era bueno porque no gastan gasolina así, viejo. Oh, muy bien. Nada más había que limpiar después, pero lo demás está bien porque... Véanlo así. Bien, esto es parte del contenido informativo de lo que tiene el periódico Listín Diario este lunes en su portada. Veamos a continuación la portada del nuevo diario. El matutino tabloide de la avenida Francia en el sector Don Bosco tiene como noticia principal que tenis de mesa asegura plata y va por oro. La República Dominicana obtiene segunda medalla de oro en Panamericano. Jean le gana o la gana en Taekwondo. Expomóvil Banreserva cierra con ventas preliminares por 1.200 millones de pesos. Eso es bulto. Eso es bulto. Eso es bulto. Sí, está bien, pero eso es mentira. No, pero vamos a permitirle que sí, que digan eso. Ahora, el vehículo quitado en dos meses que eso manda madre. Jefe de la Policía Nacional instruye a agentes a apresar ciudadanos, orinen en la vía pública. Eso no debía ni siquiera ser objeto de que el jefe ordene eso. Sí, ahora, tenga cuidado porque si a usted ahora a un policía, a usted le cayó mal a un policía, lo acusa de estar semeando en la calle. No, pero eso... No orinarse y enfermearse. Sí, pero eso es muy... Eso es muy frecuente aquí. La gente ha perdido el pudor público. Ahora... Y se cree que están en la orilla de un río. Ahora, ¿cómo van a darle seguimiento a los choferes de las rutas del transporte público de Santiago para que no lo hagan en la calle? Designan comisión para investigar incidentes donde resultaron heridos. Hubiere el invasor y cinco personas más. Hipólito afirma que llegará pronto al Palacio Nacional para acabar la corrupción. Pronto, ¿no? Tiene que esperarse agosto del año que viene. Él va a acabar la corrupción. Y primero tiene que ganar y después tiene que esperarse agosto. Corrupción que representa gente que anda junto con él ahí. Danilo dice, sacará al país de la pobreza durante caravana en Nago y Puerto Plata. Oye, el otro. Danilo. Danilo. ¿Y cuántos años que lleva el PLD y no han sacado...? Diablo. Bueno, perdón. Ellos se han sacado de la pobreza, los dirigentes del PLD. ¿Qué diferencia hay entre mentirosos y habladores? Los dos son de la misma talla. Ah, porque mira, no te lo pusieron ahí como los dos, como así, es el mismo. Sí, sí, pero hay que decir que es verdad. Los PLD han sacado a mucha gente de la pobreza, a sus dirigentes, que hoy exhiben fortunas. Es verdad, tienes razón. La Central Nacional de Transportistas Unificados dice que no participará en la protesta de Fanatrano. Este sí es un aprovechador de las cosas, el Figuereo este. Suboficial de la Fuerza Aérea Dominicana, mata a hombres, halló en la cama con su mujer. Eran 100 pesos, mi hijo, lo que había que hacer ahí. Oye, qué mentalidad más enana. Vamos a ver ahora, después de ver el nuevo diario, la portada del gratuito El Día. El Día, en esta fecha, nos cuenta lo que pasó aquí de la siguiente manera. De acuerdo al gratuito de la San Martín, aquí, ayer, las cosas se contaron así. El arte dinamizándose, usuarios exigiéndole al gobierno que garantice el transporte en Santo Domingo Este, porque los guagüeros de Juan Uvieres dicen hoy que no van a prestar servicio en solidaridad con este. Y desde el jueves pasado hay inconvenientes, debido a los paros sorpresa de Fanatrano, por el conflicto ese de resistir un desalojo de terrenos que ocupan algunos dirigentes, eran que habían ahí, y algunos miembros de Fanatrano que estaban en ese lugar. O sea, que ellos acercaron ese pedazo, esto es mío. Ay, qué fácil. No, pero tampoco así. RICIC, un confeso prófugo al que no llega la justicia en la República Dominicana. La Fiscalía del Distrito Nacional ha enjuiciado a 176 agentes en tres años. Franjul detalla en la Sociedad Interamericana de Prensa agresiones a la prensa en la República Dominicana. Y no hay nadie de... No, está bien, está dicho por Franjul ahí. Esto es parte de lo que tiras el periódico El Día.